Para nosotros, Cástulo es como viene a ser la ciudad más deseada, en el sentido, en primer lugar, por los visitantes. Año a año va aumentando y este año, al mes de agosto, se ha incrementado el número de visitas un 6,2% y esperamos que este año supere al anterior. Pero también es deseada por la comunidad. La comunidad académica tiene un enorme interés en la investigación. La prueba está que durante tres años ha estado viniendo a la Universidad de Chapman de Los Ángeles, en Estados Unidos, porque aquí hay un gran valor enterrado que está por descubrir y por investigar. Y no solamente es importante ese patrimonio, sino también cómo se conserva este patrimonio. La virtud de Cástulo está no solamente en el valor arqueológico que tienen los restos que se encuentran aquí, sino en el trabajo que se está haciendo de conservación. Y en ese trabajo es muy importante la aplicación de las nuevas tecnologías. Acabamos de ver aquí una demostración de realidad aumentada, también en lo que es en el registro de documentación y también en el hecho que desde la propia Universidad de Los Ángeles se puede seguir al segundo la evolución de los trabajos en este conjunto arqueológico. Es importante Cástulo en cuanto a investigación, pero además de investigar tenemos que conservar para dejar un patrimonio en mejores condiciones a las futuras generaciones. Y en ese trabajo estamos empeñados no solamente la Junta de Andalucía, sino el conjunto de administraciones, el Ayuntamiento, la Diputación y también la Universidad de Jaén. Es un trabajo conjunto que en la suma conseguimos multiplicar los esfuerzos. Y un trabajo que no solamente promociona y difunde cultura y garantiza la conservación del patrimonio, sino también genera empleo. Y lo estamos viendo aquí con la aplicación del programa de empleo de más de 30 años, que permite no solamente generar empleo, sino proteger el patrimonio y seguir investigando en el patrimonio. Pero también en el turismo cultural. Tenemos que conseguir que el patrimonio sea un gancho para atraer a ese turismo que quiere conocer la historia, que quiere conocer el patrimonio de las distintas civilizaciones. Y por tanto, en ese trabajo de colaboración, en ese trabajo de investigación para seguir avanzando en la recuperación del patrimonio, en su protección, vamos a estar todos unidos. Y yo confío que en ese trabajo conjunto daremos los mejores resultados posibles para Castro y también para Linares y todo su entorno. Castro es propiedad de la Consejería de Cultura y estamos colaborando con todas las administraciones. La aportación es, vamos, total. Estamos vinculados y volcados en la investigación, promoviendo que vengan universidades, la de Jaén, por supuesto, pero también la de Chapman, en Los Ángeles, en la protección, también en la colaboración con distintas administraciones. El hecho que no se trata solamente de ir conociendo o descubriendo, sino de ir protegiendo y conservando. Una demostración está aquí, en este mosaico de los amores, que es una referencia a uno de los mosaicos más bellos que se pueden encontrar en el conjunto del territorio de Andalucía. Y me atrevería a decir incluso que en España nuestra apuesta por Castro es total, como administración propietaria titular de este conjunto arqueológico. Pero creemos que si sumamos ayuntamiento, diputación y universidad, pues ese trabajo en equipo hace que los resultados sean mucho mejores y se multipliquen los esfuerzos para conseguir que sea Castro esa referencia, primero en cuanto a patrimonio e investigación y también para que sea un atractivo del turismo cultural. Las palabras del consejero se desprende, sabéis que hemos tenido distintas reuniones, pero acaba de decir, el trabajo en equipo, el sumar los esfuerzos, voluntades y recursos. Y ha dicho también lo de multiplicar las dos operaciones que necesitamos aquí. Por eso es por lo que considero consolidada esa comisión de coordinación que va a permitir que acometamos los plazos en su término, sumemos todos los recursos, podamos tener más recursos, porque de lo que se trata, y lo ha dicho perfectamente el consejero, de lo que se trata precisamente es de que se investigue, por supuesto, y se desarrolla investigación, pero luego hay que enseñar también al público lo que hay aquí, y ese puede ser un recurso de rentabilidad socioeconómica para la ciudad, turísticamente hablando. Y por eso se ha desarrollado, tanto a nivel, metodológicamente hablando, el trabajo de excavación, pues ha servido para desarrollar y difundirlo y trabasar datos de una manera con tecnología punta, y permite un contacto, como ha dicho el consejero, con otras universidades y demás. Eso es fundamental, el desarrollo de la propia investigación. Y luego sobre lo investigado, sobre lo que hay que haber descubierto, y sobre todo la protección, veis que nos sentimos satisfechos porque se está ya cubriendo toda esta parte del edificio cristiano, y que va a continuar con los siguientes mosaicos, que son bastantes más los que hay, quizás no tan bonitos como el de los amores, pero que están ahí esperando que puedan ser vistos por todos aquellos que tanto les interesa y que cada año vienen más. Por lo tanto, plenamente de acuerdo con lo que dice nuestro consejero, y se inicia una etapa en que ya vamos a trabajar de una manera coordinada, como ya apuntábamos Manera hace un tiempo, las distintas administraciones. También falta la central, que algo tiene que decir en esto, a su vez si la petición o la solicitud es unánime desde la comunidad autónoma. Por lo tanto, debemos estar todos para saber todos qué hacéis y sobre todo sumar los esfuerzos. Es que el trabajo coordinado y conjunto es que es fundamental, es que si no es de esa manera, algo luego seguro que no va bien, porque es muy difícil poner a tanta institución o cualquier otro órgano con muy buena voluntad, pero que si no se coordinan tiempos, se coordinan los trabajos, tanto lo técnico como lo político, pues nos rentabilizamos al máximo esto, que además tenemos trabajo para todo un siglo, que es que hay mucho, que hace ahí un horizonte enorme en Cástulo y vamos a poner las piedras, las bases, nunca mejor dicho, para que desde ahí todo lo que venga en cuanto a la investigación, a la excavación, la investigación y por supuesto a su desarrollo turístico, pues que sea coordinado y con los que tienen que hacerlo, los que tienen que ver con eso, que es como creo que se hacen las cosas y celebro que nuestro consejero, pues además así piense y así lo haya expuesto y por tanto esa comisión está consolidada ya de pleno asentimiento.